Tenemos a mi concejal preferido, ¿cómo viste la concentración de hoy? Bueno, un alto rendimiento y de fortaleza del pueblo venezolano y los ciudadanos que aquí se encuentran y de esto consiste, de esto se trata, es de resistencia como la consigna que gritaban el día de hoy porque no existe de otra manera, la resistencia es la clave y la fortaleza para el éxito que se va a obtener en los próximos días porque no tengo duda de lo que va a ocurrir en los próximos días.